con su venia, diputada, presidenta. El movimiento ciudadano tenemos claro que debemos pugnar siempre por la justicia, por la legalidad, y por la defensa de permanecer en un estado de derecho. Eso lo dije en el nombre de nuestro grupo hoy en la mañana cuando estábamos discutiendo el desafuero del gobernador de Tamaulipas. No podremos avalar ni hoy, ni nunca, acciones o procedimientos que sean producto de prácticas poco transparentes, carentes de certeza, y que pongan en peligro los valores de la justicia y el actuar ético que debemos preservar. Este día hemos visto un amplio debate respecto de un tema similar. Hemos visto cómo se establecen posturas de ataque y de defensa, perdiendo la objetividad que nos ocupa en la resolución de estos procedimientos. Se ha trasladado el debate hacia un ámbito político electoral basado en opiniones subjetivas, fobias, y filias. Cuando lo que nos obliga en estas circunstancias es hacer un análisis jurídico, objetivo, que nos permita en primer lugar establecer que se ha cumplido con el derecho fundamental de las personas a un debido proceso, y en segundo lugar ponderar y realizar una valoración de pruebas, constancias, e indicios que permitan objetiva y contundentemente presumir la responsabilidad de los inculpados. Hoy, la sección instructora nos presenta un dictamen de cuarenta y un hojas. Plagado de datos, resúmenes, e información interpretada por el encargado de proyectar dicho dictamen. No se acompañan documentos, constancias, o elementos probatorios que pudieran permitir a cada uno de nosotros conocer, analizar, razonar, y concluir con elementos directos y objetivos si debe o no determinarse la presunta responsabilidad. Y no solo nosotros como pleno carecemos de herramientas de valoración. La propia sección instructora otorga a una integrante incorporada con apenas unas horas de anticipación la responsabilidad de votar sin permitirle, por supuesto, y como consecuencia natural, analizar y emitir una valoración adecuada con el debido escrutinio y valoración que una decisión así requería. Por ello, hoy, por tercera ocasión, en los últimos días, debemos señalar que no estamos de acuerdo con la manera en la que la sección instructora se conduce. No estamos de acuerdo con esa justicia selectiva. Este sí, este no. Y tampoco estamos de acuerdo con procesos discrecionales y oscuros. Nuevamente reiteramos que no podemos poner en riesgo la credibilidad de esta Cámara y sus órganos legislativos, ni permitir que se dé señal de complicidad alguna. En ese dictamen, votaremos en contra al no percibir una pulcritud en todos los aspectos procesales que se deben cumplir, como son la certeza, la exhaustividad, la legalidad, y las formalidades requeridas del debido proceso. Las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano seguiremos enarbolando el respeto al Estado de Derecho. A los preceptos democráticos, si tuviéramos procesos transparentes, con certezas jurídicas, y respeto a los derechos fundamentales de nosotros, los seres humanos, los mexicanos y las mexicanas, sin duda tendrían hoy nuestro respaldo. Pero si continuamos teniendo procesos opacos, con inconsistencias procedimentales, y visos de discrecionalidad, tendrán sin lugar a dudas, también nuestra oposición, como siempre, objetiva y responsable, en respeto de nuestra Constitución y de nuestras propias leyes. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Leia Hernández.